Y en medio de esta situación que hoy estamos viviendo ¿Cómo va el consumo, la financiación con las tarjetas de crédito? ¿Va hacia arriba? ¿Va hacia abajo? O voy a comentarles sobre ellas. No te vayas. En el país tenemos 8 millones de tarjetas de crédito entregadas por las diferentes entidades financieras incluyendo a las tiendas comerciales como por ejemplo Replay, Saga, entre otras. ¿Y eso qué? Una tarjeta de crédito es un producto financiero caro. Es un producto financiero que realmente cuesta. Las tasas son altas. Sobre todo si vas a sacar disposición de efectivo. La tasa puede pasar el 100% tranquilamente. Eso lo tienes que tener clarísimo. Y acuérdate también de que cuando hacen la evaluación para darte la tasa, para darte una tasa van a ver por ejemplo el ingreso que tienes. Y si ganas menos te da una tasa mucho mayor. Si ganas más te da una tasa menor por el tema de riesgo de la probabilidad que existe de que no le paguen si ganas menos o de que le paguen si ganas más. De acuerdo a eso te da una tasa. Por ejemplo las tarjetas clásicas están vamos a decir un promedio 70%. Se puede llegar a ese porcentaje. En el caso de una tarjeta exclusiva puede llegar a rozar el 20%. Entonces hay diferencia por el tema de también de los ingresos. Y antes de continuar con la información déjenme recordarles que pueden ingresar al IFRE y es prósperos porque ahí haré todo lo posible para responder tus inquietudes dentro de las publicaciones que se hagan en la página. También puedes anotar el programa acá en Perú 21. Bueno entonces como para que tengan una idea en promedio anualmente ha habido un consumo en los últimos años de 21 mil millones de soles. O sea financiación con tarjeta de crédito. Hoy por hoy el año el primer trimestre no más tiene una cantidad que al proyectarla tranquilamente puede multiplicarse por 4 esos 21 mil millones de soles. Y por el lado de los bancos ellos hablaron de la reprogramación. Dijeron si no tienes dinero no te preocupes acá tengo la solución la reprogramación. De hecho salió hasta el uno de los bancos voy a hablar del Banco de la Nación el Banco de la Nación salió diciendo vamos a reprogramar tu deuda pero ojo va a ser por 3 meses pero terminado los 3 meses terminado ese periodo de gracia me vas a tener que pagar los intereses generados. Esa es una preocupación porque si hay intereses generados hay que tener cuidado ahí de que estamos hablando no es un congelamiento entonces otros bancos salieron otros bancos privados salieron a decir si te vamos a congelar la deuda entonces ojo con eso porque congelar es como tomar la foto le tomo la foto y la deuda se queda igual tal cual tiene facilidades del gobierno respecto a las tasas para que sus márgenes de ganancia no se reduzcan tanto entonces lo que se puede hacer ¿qué cosa es? una de las ideas es bajar la tasa es así de sencillo bajar la tasa en las personas que realmente lo necesitan ustedes tienen las formas de verificar quién realmente lo necesita con la documentación y papeles que ustedes reciben cuando alguien va y les pide eso ¿no? entonces se puede evaluar la situación de las personas y realmente condonar esas tasas o simplemente no cobrarlas congelar la deuda como su mismo nombre lo dice congelar la deuda y por otro lado estamos nosotros las personas de a pie ¿qué es lo que tenemos que hacer? más conciencia con las tarjetas de crédito plata nuestra no es por eso es muy importante ser muy cuidadosos cuando hacemos los pagos porque si hacemos a destiempo el pago ya sabemos que se nos viene encima otra cosa pagamos aparte de pagar fuera de fecha porque es un lujo hacer eso porque se viene una deuda grande después con los intereses y las penalidades hablamos de pagar el mínimo no tengo plata voy a pagar el mínimo eso significa que estás pagando la 36a parte de tu deuda principal o sea estás dividido entre 36 más la cuota más otras cosas que te suman pero en realidad ¿cómo vas a avanzar ese total de deudas si vas pagando unas fracciones tan pequeñas como las que te estoy mencionando? puedes triplicar o cuatriplicar tu deuda tranquilamente más conciencia señores nos vemos el otro miércoles chao chau 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 Gracias.